Después, un poco más crecidos, el corazón y la mirada, los suspiros y los anhelos infinitos, nos hicieron comprender que nos amábamos, y despertamos a un mundo nuevo. Entre los signos de aquella naturaleza, virgen como nosotros, los cánticos de aquellas aves, los murmullos de aquellas fuentes, el esplendor de aquel cielo bellísimo y la galana exuberancia de aquella vegetación tropical, como debieron despertar Adán y Eva a los primeros rayos del sol y a las primeras sensaciones de la pasión entre todas las armonías, la luz y la belleza del paraíso. Desde entonces comprendimos el amor, y ya nuestros ojos se buscaban con insistencia. Cada una de nuestras sonrisas era una promesa, y cada una de nuestras palabras era una confesión. Buscábamos ya la soledad porque el mundo nos era inoportuno, y nos entregábamos a esos ratos de dulce melancolía en que parece que las almas de los amantes se desprenden de sus cuerpos. Y alzando el vuelo, juntas, cual dos palomas que dejaran el nido, buscan regiones más serenas donde poder hablarse en ternísimos coloquios de aquel amor que forma su ventura. ¿Cuántas veces su mano entre mis manos y mi frente sobre su seno nos arrobamos en aquellos éxtasis sublimes, mirando declinar el sol, hasta que las sombras de la noche nos advertían que era tiempo de volver a casa? El nido de nuestra felicidad debía caer al suelo y, separados tristemente, iríamos a consumirnos al dolor de la ausencia. Yo veía la tormenta condensarse sobre nuestras cabezas. Veía que el rayo de la desgracia iba a herir aquella frente inmaculada y no podía protegerla, ni me atrevía a anunciarle la desventura que nos amenazaba. Embebido en tan tristes pensamientos, llegamos al sitio de las violetas, espacio cubierto por grandes árboles, bajo cuya sombra crecían en profusión aquellas flores que ella amaba tanto y al cual los campesinos habían dado aquel nombre poético y bello. Aura quitóme de la mano el pequeño cesto que yo le había ayudado a conducir y, doblando las rodillas, se inclinó para llenarlo de violetas. ¡Cuán bella estaba así! Después han pasado muchos años. Errante y solitario, he llegado a aquel lugar y siempre me ha parecido verla allí, arrodillada, formando ramilletes con las flores. Mientras permanecía así, yo la devoraba con la mirada, y al pensar que iba a abandonarla, acaso para siempre, no pude contenerme y las lágrimas brotaron a mis ojos. Ella acababa de formar un pequeño ramo que ató con hebras de su cabello a falta de cinta, y alzando la frente, me lo alargó con cariño, diciéndome, ¡Toma, este es el tuyo! Pero al fijar sus ojos en los míos, notó que había llorado, y poniéndose de pie exclamó con emoción, ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Temblaba la pobre niña como azogada, y sus ojos suplicantes inspiraban lástima. Callé porque no me atrevía a desgarrar su corazón con la noticia de mi partida. Por piedad, me dijo entonces, dime, ¿qué tienes? Había tanta tristeza en su mirada, tan profunda desesperación en su acento, que fue preciso decirle todo. Al saber que era la última vez que debíamos vernos en mucho tiempo, que al día siguiente partiría para Bogotá, donde mis parientes me reclamaban para que principiara mis estudios, y que duraría largos años sin verla, lanzó un gemido ahogado, como el grito de una torcás que va a morir, y se lanzó a mis brazos exclamando con desesperación. No te vayas, por Dios, no me abandones. Nada pude responderle, porque los gemidos ahogaban mi voz. Estreché contra mi corazón su cabeza idolatrada, y nos sentamos sobre el césped. Allí permanecimos mudos largo rato. Sus lágrimas caían sobre mi pecho, y las mías empapaban sus cabellos. ¡Qué cuadro aquel! Dos niños heridos por la primera ráfaga del dolor, y estrechándose el uno al otro, como para protegerse contra la desgracia. ¡Cuánto lloramos! El corazón en la adolescencia es como una sensitiva. Se abre al más tibio rayo del sol del placer, y se recoge estremecido al contacto del dolor. Felicidad, aquella en que se encuentra el llanto como un consuelo, en presencia de la adversidad. Después, he buscado en vano en mis ojos una lágrima para desahogarme. El pesar y la desesperación las han secado. Así, mudos y absortos, permanecimos un rato. Después hablamos mucho y muy paso. ¿Qué nos dijimos? El coloquio de dos almas inocentes en el silencio de un bosque, prontas a separarse tal vez para siempre, es como acordes de un himno misterioso que sólo pueden remedar los ángeles. Como estrofas incoherentes, voces truncas de un idioma divino, de un canto melodioso que no se vuelven a escuchar jamás. En aquel silencio que todo lo envolvía, sólo se escuchó por algún tiempo el ruido confuso de nuestras voces, murmullos y gemidos, y besos y promesas, y súplicas de amor. Cuando volvimos de aquel delirio apasionado, en que nos habían sumido el cariño y el dolor, la noche acababa de cubrir el firmamento con sombras tan espesas como las que acababan de caer sobre nuestra alma. Mudos y temblorosos, no acertábamos a mirarnos, pero al fin era preciso decirnos adiós. Haciendo un esfuerzo supremo, la estreché por última vez contra mi pecho, junté mis labios yertos, y al separarlos sentí que mi alma se quedaba en ellos. Como un hombre que huye de la luz, me cubrí los ojos con la mano y me alejé rápidamente. Sonó un grito débil a mi espalda. Volví a mirar, y aura que había caído de rodillas sobre aquella alfombra de violetas, pálida como un cadáver y, bañada en llanto, pronunciaba mi nombre. Cerré los ojos para no verla llorar. Apuré el paso y doblé la senda que conducía a mi casa. Cuántos años han pasado, y siento aún la impresión de aquella escena. Al llevar aquella noche la mano a mi frente, hallé marchitas en ellas las flores de mi corona infantil, cuyas hojas, desprendidas, aún agitaba el viento en aquel bosque, y en el corazón sentí algo como la punta de un puñal que se clava en él. ¡Dios mío! Era mi niñez que moría con mi ventura. Eran los últimos resplandores de mi infancia que se apagaban para siempre ya. Estrechando contra mis labios el último ramo de violetas que había recibido de sus manos, me dormí soñando con su amor y mi ventura. Varias veces desperté sobresaltado, y veía a mi madre ya inclinaba al pie de un crucifijo, o ya llorando cerca de mí y besándome en la frente. La pobre viuda veía acercarse la partida de su hijo, y comprendía que la mitad de su corazón se iba con él. Al día siguiente, empapado por las lágrimas de aquella madre amorosa y las de mis hermanas, dejé la casa de mis mayores con el corazón transido de agonía. A las pocas cuadras de camino me hallé frente a la casa de Aura. A las primeras luces del día, vi una sombra que se dibujaba tras de las cortinas de un balcón. El corazón la reconoció. Era ella. La ventana comenzó a abrirse y una mano blanquísima asomó. Creí que iba a llamarme. No me sentía con fuerzas para aquel último sacrificio. Me incliné sobre el caballo, le clavé las espuelas y partí como un rayo. Atravesé el río, y pronto me encontré en el recodo del camino que me ocultaba a la vista de los de la casa. Allí me alcanzó el criavo que me acompañaba, y me entregó lo que había recogido al pie del balcón. Era un ramo de violetas atado con una cinta blanca, en cuyos extremos se leía trazado con lápiz, de un lado, a Dios, del otro, Aura.